¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, a mí me pasó una mica de po. ¿Para qué no me falas? No, que estás triste. ¿Estás tristó? ¿Sí? Hola. ¿Eh? ¿Puero moscas? Sí Este busca a la gente Sí Amo ¿Estás triste? ¿Qué es esto? ¿Eh? Quina sort vivir aquí, tío. Yo te he tornado. He, he, he. He, he, he. ¿A quina perroquería vas? ¿Qué, tú? Tienes tu comida. O